Bienvenidos a Miner Matemáticas, el día de hoy vamos a realizar una ecuación de Bernoulli de ambos Una ecuación de Bernoulli debe cumplir la siguiente estructura de y de x más p de x por y igual a q de x por y elevado a la n Entonces nos dicen, tenemos x por de y de x menos 1 más x por y igual a x por y elevado al cuadrado Para ello entonces nosotros tenemos x que está multiplicando a de y de x Entonces vamos a dividir todo por x en este caso Y nos quedaría x dividido de x da 1 Entonces escribiríamos de y de x menos Entonces acá nos quedaría 1 más x sobre x multiplicado por y Igual a x dividido de x nos daría y elevado al cuadrado Entonces aquí nosotros podemos observar que de y de x Más p de x que vendría a ser toda esta expresión en este caso negativa Y, q de x valdría 1 Y y elevado al cuadrado en este caso cumple con y elevado a la n En consecuencia lo que debemos tener en cuenta nosotros es que n Va a ser igual a y va a ser igual a 2 Con ello entonces realizamos nuestra sustitución Z es igual a y a la 1 menos n En este caso vendría a ser igual a y a la 1 menos 2 Entonces esto nos va a quedar igual a y 1 menos 2 notaría menos 1 Eso significa que z viene a ser igual a y a la menos 1 Necesitamos despejar y Entonces lo que hacemos es lo siguiente Escribimos y a la menos 1 Aquí escribimos nuevamente z Pero esta vez lo que hacemos es elevar a la menos 1 A ambos lados ¿Por qué? Menos por menos nos da más 1 por 1 nos da 1 Nos quedaría solo y En consecuencia escribiríamos simple y llanamente que y es igual a z a la menos 1 Inmediatamente lo que hacemos nosotros es derivar con respecto a x Y nos queda la derivada de y con respecto a x Va a ser igual a menos 1 por z Nos quedaría menos z Menos 1 menos otra Nos quedaría menos 2 por De z de x Recordemos que lo estamos haciendo implícitamente sobre z Ahora que sucede Entonces observemos Tenemos de y de x De y de x lo vamos a reemplazar por toda esta expresión Esta y la vamos a reemplazar por z a la menos 1 Y esta y la reemplazamos por z a menos 1 Pero la elevamos al cuadrado Entonces aquí ya hemos reemplazado de y de x Hemos reemplazado y y hemos reemplazado la otra y Entonces operemos Nos queda que esto es menos z elevado a la menos 2 por De z de x Menos 1 más x Sobre x por Z a la menos 1 Igual a z a la menos 1 por 2 Nos daría menos 2 Ahora lo que nosotros vamos a hacer es Multiplicar por todo el inverso de este término Para convertir esto en un 1 En consecuencia nos quedaría Si aquí es menos Aquí lo vamos a dejar igual Menos Aquí tenemos z a la menos 2 Entonces multiplicamos por Z a la 2 Entonces nos va a quedar de la siguiente manera Menos por menos nos da más Z a la menos 2 por z a la 2 Sería menos 2 más 2 Nos da z a la 0 Z a la 0 es 1 Entonces aquí ya tenemos 1 Y nos quedaría que esto es De z de x menos Entonces acá sería 1 más x Sobre x Por Aquí tenemos z a la menos 1 Por z a la 2 Entonces esto sería 2 menos 1 Nos daría entonces en este caso z Y como aquí tenemos menos Menos por menos Esto se nos convertiría en un más Igual Menos Por más nos daría menos Z a la 2 por z a la menos 2 Eso significa que nos daría z a la 0 Y z a la 0 es 1 Ahora lo que nosotros apreciamos acá Es que tenemos Una ecuación lineal En términos de z y x Que podemos resolver por Factor integrante Entonces solucionando Con factor integrante Nos queda que esto viene a ser El factor integrante Corresponde a e a la integral De p de x Pero p de x Es esta expresión Entonces nos queda 1 más x Sobre x Por dx En consecuencia Vamos a solucionar Esta integral Y esto viene a ser La integral de 1 más x Sobre x Por dx Entonces la vamos a solucionar Separando Entonces abrimos esta integral Y nos va a quedar como 1 sobre x Por dx Más La integral de x Sobre x Multiplicado por dx Entonces 1 sobre x Y x sobre x Separadas Y acá podemos escribir Lo siguiente Esto viene a ser igual a 1 sobre x Por dx Su integral En logaritmo natural De x En valor absoluto Más x sobre x Se simplifica Me da 1 1 Por dx Nos da dx Integral y derivadas Se van Eso significa Que aquí nos daría Más x Esta expresión Que nosotros tenemos Aquí Nos va a quedar Igual a E De esta expresión Que es Logaritmo natural De valor absoluto De x Más x Eso significa Eso significa Eso significa Entonces Que nos queda Que esto viene a ser E a la logaritmo natural De valor absoluto De x Por E elevado a la x Donde El logaritmo natural Con el exponente Se van Y nos queda Que esto viene a ser Igual a Nos queda De x En valor absoluto Lo podemos Colocar sin el mismo Multiplicado Por E a la x Y Esa expresión Es nuestro Factor Integrante Entonces Aquí tenemos Nuestro factor Integrante Multiplicando Cada uno De los términos De la Ecuación Lineal Que nosotros Encontramos Con ello Que hemos Conseguido Que esto Lo podamos Recoger Como La derivada Con respecto A x De El factor Integrante Que en este Caso Es x Por e A la x Multiplicado Por z En este Caso Va a ser Igual A Menos x Por e A la x Entonces Nosotros Ya sabemos Por qué Esta expresión Nos da Este resultado En un video Anterior Lo he Demostrado La derivada De x Pasa Multiplicada Entonces Nos queda Que esto Es la Derivada De x Por e A la x Por z Viene a ser Igual A Menos x Por e A la x Por dx Inmediatamente Lo que hacemos Nosotros Es Integrar Para lado Y lado Entonces Nos queda Integral Y Menos Integral De x Por dx Entonces Acá Nosotros Observamos Que podemos Eliminar Derivada Con integral Y nos Queda x Por e A la x Por z Viene a ser Igual De x Por e A la x Por dx Entonces Aquí tenemos Nosotros Que esta integral La vamos a Solucionar Por partes Entonces Vamos a Solucionar En forma Rápida Eso Significa Lo vamos A tener Aquí Que lo vamos A hacer De la Siguiente Maneja x E a la x Las escribimos De esta forma Derivamos La primera Entonces Derivada De x Es 1 Derivada De 1 Es 0 La idea Es llegar Hasta 0 Integramos La siguiente Entonces Acá La integral Es muy sencilla Porque es Ella misma E a la x Y e a la x Hasta Que quede Igual a 0 Ahora Lo que hacemos Es Cruzar De esta manera Con flechas Y colocar Los siguientes signos Siempre Más Y menos Entonces Lo que vamos A quedar Es lo siguiente Esto viene A ser Igual a X Por e a la x Con signo positivo Más Por menos Nos da menos E a la x Por una Nos da E a la x Como nosotros Estamos trabajando Para la parte de x Colocamos Más c Y este es El resultado De la Integral Por partes Que nosotros Tenemos aquí Pero recordemos Que está afectada Por un menos Entonces Esto nos va A quedar X Por e a la x Por z Va a ser Igual a Menos En este caso X Por e a la x Menos E a la x Más Una constante Entonces Entonces Acá nos va A quedar X Por e a la x Por z Va a ser Igual a Menos X Por e a la x Menos Por menos Nos da Más E a la x Más Una constante Recuerden 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 Que ese Menos No está Afectando La c En integrales Siempre va a ser Más constante Ahora lo que Hacemos nosotros Es X por e a la x Que está Multiplicando Va a pasar a Dividir a cada uno De los términos Del otro lado De la igualdad Y nos queda Que z Es igual a Menos X E a la x Más E a la x Más E Sobre X E a la x X E a la x X E a la x Entonces Simplificamos Entonces acá X con x E a la x Con e a la x E a la x Con e a la x Y esto nos queda Que z Va a ser igual a Menos uno Más Uno Sobre x Más C por X a la menos uno Sube negativo E a la menos x También sube negativo Y recordamos nosotros Que z es igual a Y a la menos uno Entonces esto viene a ser Igual a menos uno Más uno Más uno Sobre x Más c Por x A la menos uno Por e a la menos x Y a la menos uno Es uno Sobre y Y repetimos acá Y esta viene a ser La solución O más bien La familia solución De nuestra ecuación Diferencial De Bernoulli Esto es Miller Matemáticas Estudia Porque los logros Que alcance Serán directamente Proporcionales Al esfuerzo Que tú apliques Si te ha gustado Este video Dale like Y te invito A suscribirte A mi canal Miller Matemáticas Chao